¿Qué estás haciendo? Pues le estoy cambiando los vendejes a Cata, me está ayudando aquí Anabel, que tiene un montón de ulceritas en las piernas porque le cuesta un poco moverse, entonces no se apoya con sus manitas ni con sus pies. Y nada, tenemos que curar las ulceras, ponerle como apósitos que le ayuden a cicatrizarse bien y luego vendarle con un montón de algodón y hacerle acolchadito para que le facilite moverse lo más cómodo posible sin estar forzando mucho sus huesitos, que ya tiene como mal forma sus bracitos y le cuesta un poco caminar. Y nada, esto aquí se ve, tiene una pierna que le acabamos de poner un apósito hospitalario de humana que ayuda a regenerar la piel y a ver cómo va. Pero bueno, esto todos los domingos le hacemos las curas, la dejamos... La verdad es que se queda súper a gustito porque está muy tranquila y luego se nota un montón que ya está mucho más cómoda, que camina mejor, que le ayuda un montón, la verdad. ¿Verdad, Cata? Estás ahí, vamos, como una princesa. . . . . . . . . No, no, no.